Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, On Air Christian Music Hits. Como esperas que has seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Tú, victorioso salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas a los hoy. Tú, victorioso salvador, digno de adoración, venciste a la muerte, venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas a los hoy. Hoy, victorioso salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz. Hoy, victorioso salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz. Y no daremos gloria a nadie más. No daremos gloria a nadie más. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo has venido a libertad. Soy sano, soy sano, soy libre en Jesús, gracias a la cruz que venció la enfermedad. Hoy, victorioso salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz. Por tus llagas a los hoy. Por tus llagas a los hoy. Y no daremos gloria a nadie más. No daremos gloria a nadie más. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo has venido a libertad. Soy sano, soy libre en Jesús, gracias a la cruz que venció la muerte en la cruz. Que venció la enfermedad. A Él, sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y ha recibido. Y yo soy sano, soy libre en Jesús, gracias a la cruz que venció la enfermedad. A Él, sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y ha recibido sanidad. Esaía 53, 4 y 5 declara, ciertamente llevó a Él nuestras enfermedades. Y sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su chaga fuimos nosotros curados. Hoy declaro que por la sangre de Jesús, que fue derramada en la cruz. Jesús, tú eres libre en Jesús, gracias a la cruz que venció la enfermedad. A Él, sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y ha recibido sanidad. Ok, hoy vamos a declarar sanidad y libertad sobre la enfermedad con toda autoridad. Yo voy a nombrar algunos espíritus y cuando yo grite en el nombre de Jesús, tú vas a dar un fuerte grito de victoria. Toda enfermedad de cáncer, diabetes, parálisis, esterilidad, tumores, quistes, todo ojo ciego, oído sordo, asma, lucemia, toda cadena de alcoholismo, o de drogadicción, hoy salen en el nombre de Jesús. Jesús, tú eres libre en Jesús, gracias a la cruz que venció la enfermedad. A Él, sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y ha recibido sanidad. Jesús, tú eres libre en Jesús. Gracias a la cruz que venció la enfermedad. A Él, sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano y ha recibido sanidad. Amén. 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 Él vive, ha de ti lo fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba, no Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó Mi Salvador no está muerto, no, no Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó ¡Fuerte! Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Que se oiga Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive A ver, en tus pies Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Dilo más fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó Mi Salvador no está muerto, Él no está en una tumba Mi Salvador no está muerto, pues Él resucitó Un grito de Julio Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Dilo más fuerte Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive A ver, fuerte Cristo vive, Cristo vive ¡Fuerte! Cristo vive, Cristo vive A ver, si Cristo vive ¡Alabra con el bajo! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Porque Cristo vive ¡Alabra con la guitarra! ¡Aleluya! ¡Los metales! ¡Alaben a Cristo! ¡Fuerte! 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 ¡La percusión! ¡Alabando al Señor! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡¡Es mi Sepúlveda! Yo vivo para Él Yo vivo para Él Yo vivo para Él Ahora es su tiempo Cristo vive Cristo vive Cristo vive Que te escuchen en todas las pasiones Cristo vive Cristo vive Cristo vive Oh, dilo Cristo, Cristo Cristo vive Fuerte Cristo vive Cristo vive Levanta tu mano a la derecha Un clámalo Cristo vive Cristo vive Cristo vive Yo vivo para Él Cristo vive Cristo vive Cristo vive La última vez, dilo Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Y Cristo vive Cristo vive Cristo vive Fuerte Levanta tu mano a la derecha Levanta tus manos y adorale Cristo vive Creo en ti Creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste Creo en ti Aunque el sol se apagara Yo sé Yo sé que tú eres mi luz Sobre mí está en tu sala Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo Creo en tu palabra Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Creo en tus promesas Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Y yo creo Creo en tu venida Creo que Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me das fuerza Eres quien me da la fuerza Y ha creído siempre en mí Aunque el mundo se acabara Con todo yo diré Yo creo, creo en tu palabra Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, creo en tus promesas Creo que tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo, yo creo en tus venidas Yo creo que tú me levantarás Tú me levantarás Levanta tus manos y dilo conmigo Tú me levantarás Tú me levantarás Tú me levantarás Señor Señor, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Señor, yo creo, creo en tus palabras, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo, creo en tus promesas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás. Y yo creo, yo creo en tus venidas, creo que tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Señor, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, Señor. Señor, yo creo. Aquí estoy quieto, en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco, adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver, ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre, el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Aquí estoy quieto, en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco, adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver, ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, su nombre es vencedor. Mi padre, el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, su nombre es vencedor. Mi padre, el gran yo soy. Él me amó primero, tomó mi lugar. ¡Abre hoy camino donde no lo hay! En la tormenta me hace descansar. Gigantes cayeron, mi ojos derribó Él es mi salvador, mi libertador Abre hoy camino donde no lo hay En la tormenta me hace descansar Gigantes cayeron, mi ojos derribó Él es mi salvador, mi libertador Mi libertador, Dios mi protector Es quien me defiende y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi pan y el grande sol Él me amó primero Tomó mi lugar Tomó mi lugar Tomó mi lugar Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Eres tú quien me liberta Oh Jesús ¡Oh Jesús! Sólo a ti Sólo tú eres digno Me liberta Solo en ti, Jesús Solo en ti, Jesús Solo tú tienes poder de libertad Aleluya, aleluya, aleluya Mi libertad, aleluya Te adoramos, aleluya Tú siempre llegas justo a tiempo Mi libertad, aleluya Aleluya, aleluya Mi libertad Cristo Mi libertad En ti encontré mi salvación Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado Por tu amor Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Mi salvador Dios de mi corazón En ti encontré En ti encontré Mi salvación Tu gloria y majestad 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 Mi salvador Si Dios te exaltamos Tú eres digno, tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi salvador Aleluya 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 Por siempre Aleluya Cantaremos a ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Solo tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya 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 Eres tú, nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable, eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya Toda gloria y toda honra Aleluya Al que vive por siempre Aleluya Cantamos a Jesús Aleluya 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 Rey de reyes Señor de señores Por los siglos reinas Aleluya 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 Una vez más Con tus palabras De dulces palabras Y mi destino Se hace claro Cuando alumbras Mi camino Con tus palabras Mi corazón Mi corazón Tiene Palabras de vida ¿A quién A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Dime 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 Solo dime Una vez más Con tus palabras Palabras Dulces palabras Dulces palabras Palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? 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 Que se perdió la devoción Que se perdió el corazón Aquel corazón Aquel corazón Que conmigo Podía depender de mí Dios no te he dejado Ni te dejaré Ven aquí Hoy renuevo tus días como en el principio Hoy volverás a sentir mi amor Mi amor es aquí Yo no cambio, yo no cambio Sigo siendo el mismo de ayer y siempre Ven aquí, amélo Aquí veniré ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? Oh, 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 oh ¡Gracias!